Hola, estamos en el edificio de 132 viviendas en Huerta del Rey de Valladolid, que es un proyecto que tuve hace 30 años de rehabilitación energética porque la vecindad se encontraba en una situación terrible porque el edificio que les habían entregado de viviendas de protección oficial casi 10 años antes, tenía unas condiciones que no les permitían calentarse. La comunidad se había puesto en pie de guerra y había pedido una vivienda digna y la Junta de Castilla y León, que entonces acababa de recibir esta competencia del gobierno central, decidió acometer un proyecto integral de rehabilitación muy a la manera de lo que ahora se está haciendo en bastantes lugares, pero realmente como un precursor de todas esas soluciones. Este proyecto tiene un aislamiento exterior añadido, lo que ahora llamamos SATE, de 5 centímetros, también tiene una segunda ventana porque las que tenían, tenían demasiada infiltración y además cambiamos el sistema de calefacción, que era por aire caliente, por un sistema a gas natural, con caldera individual y distribución por radiadores. Las personas que lo vivieron, vamos a hablar con algunas de ellas ahora, vieron cómo su vida realmente pudo cambiar. De repente podían calentarse en su hogar. Nosotros queríamos transmitir la experiencia de cómo fue ese cambio, de repente de tener una casa con un buen abrigo, ¿no? Porque antes era no poderse calentar, ¿no? Sí, exactamente, y muy frías, porque aquí era heladito, heladita en la cocina. Pero yo lo noté muchísimo porque por esta parte de aquí, pues esto era horrible por aquí. Pues no, vea, mira, todo esto que está forradito, tiene todo esto de grosor, ¿eh? Sí, sí, el aislamiento, es el 5 centímetros de aislamiento que se usó, efectivamente. Pues es que se notó, yo lo noté una barbaridad, ¿eh? Las ventanas, todo esto era agua. Condensado, condensado. Yo todo el día, con el chímeros cristales, así, así todo el día. Y yo, mira, aquí la gente es que está encantada con esto, pero bueno, ya no, ahora no lo comentamos, por supuesto, por tantos años. Porque se hizo hace mucho tiempo. Sí, su tema de conversación. Pero claro. Muy bien, y te salía el aire, mira, que yo todavía tengo los cobos que no he podido quitar. Es verdad, es verdad. Antaño, sí, bueno, por eso es la distribución que se puso. Sí, había una rejilla aquí, que era la que soplaba aire, pero claro, soplar aire caliente aquí, con aquella ventana tan fría, aquí había corrientes, no funcionaba. Fatal, fatal. Con el radiador mejoró todo. Sí, sí, pues mejoró. Bueno, si estamos aquí, especialmente al lado del pisuerga, que esto es un sitio húmedo. Es húmedo y frío, sobre todo. Sí que se notan mucho las nieblas y demás, afectan mucho a lo que es la temperatura del piso. Deberían afectar, pero realmente con las contraventanas no lo notas. Son estos de piso y de doble. Sí, esto fue el río. Y estas son las ventanas. Esta era la ventana original de... Claro, ahí tiene un poquito de condensación. Y sí que se debió, tengo que limpiarlas. Sí, esta era la ventana original de alislamiento sencillo y se puso una hoja igual por fuera. Sí, esta es una hoja. Con lo cual mejoró muchísimo la infiltración y se redujo mucho la condensación también. En el de no quité el tema de la calefacción y la tengo solo lo que es de mi tema. ¿Por qué no hace falta? Muy buen mensaje, ¿no? Desde Filomena, sin necesitar calefacción. Eso es importante porque tiene mucha estabilidad, porque el aislamiento que se puso por fuera evita que pierdas calor y frío. Pero claro, luego las paredes son de hormigón, o sea que realmente es bastante estable, mantiene el calor bastante tiempo. Teniendo buen aislamiento por fuera, el calor se mantiene. Esto hace ya 30 años que se hizo esta obra. Sí, la primera acción de la Junta de Castilla y León o otras personas. Entonces, aquí estamos viendo las circunstancias de cómo está todo. Sí, la verdad es que por eso queríamos hablar con vosotros, porque yo creo que hay muy poca gente que lleve 30 años disfrutando o entendiendo lo que es esta cosa de la que tanto hablamos ahora, ¿no? Que es la rehabilitación. Vosotros lo conocéis muy bien. Sí, ahora se está directamente ya en todos los edificios haciendo estas rehabilitaciones y creo que es un punto muy claro directamente para la sostenibilidad del frío y el calor. Sí, la verdad es que esto es lo que necesitamos, que muchas familias entiendan que esto es una solución buena y conveniente. Lo único que hace falta es que nos den más ayudas para poder hacer todos estos sistemas de protección a la vivienda. Sí. Bueno, yo creo que ahora llega un momento que vienen bastantes ayudas y la cuestión es gestionarlas bien. Vamos a ver si somos capaces. Eso es lo importante y es lo que hace falta. Muchas gracias. Vale, a ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.